Dale likes a mis videos, suscríbete a mi canal Una ruptura amorosa, me dijo una persona hace poquito Me hizo descubrir una parte oculta o la herida emocional que yo traía toda la vida dentro mío Y que nunca le había prestado la atención de vida Y esto es algo muy común y algo que sucede Tú hoy atraviesas una ruptura amorosa Supongamos una crisis de amor, una crisis existencial Tu vida ha entrado en un colapso de economía, de prosperidad, de abundancia y un gran bloqueo Eso tiene también una utilidad Porque de lo malo, de lo doloroso, del sufrimiento sacamos aprendizaje de los seres humanos Y quizá en esa circunstancia, tú por primera vez en tu vida Estás dispuesto a ver dentro de ti mismo, dentro de ti misma Y ves por primera vez o quizá después de muchos años Y ves una herida profunda Y ves una herida profunda Que nunca se ha sanado Y luego empiezas a ver que mucho de lo que te ha pasado en los últimos años Estuvo conectado a esa herida interior Muchas de las elecciones en el amor, las elecciones de la pareja Muchas de las decisiones que tú has tomado en la vida Que después has descubierto que no han sido decisiones sabias Que te has equivocado, que te has tropezado Que has elegido o has atraído gente que no vibraba bien Y has atraído eventos conflictivos y traumáticos Y las cosas no han ido bien Y ahora te das cuenta Que toda esa realidad que tú creaste y atrajiste Tú mismo con tu energía Tiene que ver con esa herida interior Y si vos no estarías pasando hoy una crisis, supongamos, de amor No tendrías la capacidad de ver todo esto que te digo yo Seguirías igual Seguirías atrayendo las mismas situaciones Los mismos eventos A veces un poquito mejor A veces un poquito peor Y seguirías más o menos la vida en los mismos niveles Sin sanar tu herida interior Sin iluminar tu parte oscura La parte oscura que tenemos todos los seres humanos Es una parte que necesita amor, luz, atención de parte de uno Observar A ver, yo tengo esta oscuridad dentro mío ¿A partir de qué, Rodrigo? Y a partir de un evento traumático De violencia o de violencia emocional o física O de rechazo en el amor Que me sucedió hace tantos años O traigo un evento de la infancia que nunca he sanado O traigo programaciones negativas que nunca las había percibido Las traigo heredadas de mis padres Mis padres me programaron La familia, la sociedad Me han programado para pensar la vida de determinada manera Y esa manera de pensar la vida me ha traído más problemas Que felicidad, solución y plenitud Pero ¿y cómo tú te vas a dar cuenta de esto? Si no atraviesas una crisis Si no atraviesas una crisis Nunca te vas a mirar a ti mismo Vas a seguir más o menos igual Como mucha gente Que mucha gente sigue viviendo la vida que le toca La vida que elige De la cual no es muy consciente Pero es lo que conoce Y no se puede mirar en profundidad a sí mismo O a sí misma Y por lo tanto no puede cambiar nada Estará un poquito mejor Un poquito peor Pero más o menos igual todo el tiempo Y muchas veces en situaciones muy tóxicas Pero claro Hasta que no se rompe nuestro mundo No tenemos la posibilidad a veces de mirar En nuestro interior Y encontrar estas cosas De las cuales estoy hablando yo Dentro de una de las cosas para descubrir Porque la persona dice ¿Y qué cosa yo debería digamos Descubrir o hacer Si de pronto encuentro Esta herida Emocional, espiritual, física Esta programación negativa Transmutar Conectarse con el perdón Porque a veces la falta de perdón Porque alguien nos ha herido Nosotros hemos quedado heridos Y hemos vivido 10, 15, 20 años de nuestra vida Muy mal Atrayendo eventos tóxicos Gente tóxica Y todo eso no es solo Por ley de atracción Sino también porque Somos inconscientes De cómo funcionar De una manera más amorosa O somos inconscientes De que tenemos que perdonar A los que nos han herido O a nosotros mismos Porque no hemos sentido culpables A partir de algo malo Que nos han hecho Entonces nos sentimos culpables Acarreamos la culpa 15, 20 años Entonces una de las cosas Que hay que descubrir Es el perdón Mucha gente descubre Que necesita Prioritariamente Perdonar Perdonarse a sí mismo A sí mismo A otro A otra A los padres A este Al otro Mucha gente descubre La necesidad del perdón Y que se han pasado 10, 15, 20 años Sin perdonar Y sin perdonarse A sí mismo Entonces cuando eso ocurre Cambia la energía Porque es bonito Hablar de que uno Se da cuenta de la herida Y hay que transmutar Y cambiar Y iluminar la herida Suena muy bonito Pero la parte difícil Es la parte de perdonar Porque cuando nos sentimos culpables Durante 10, 15 años Es muy difícil Dejar de sentirse culpable Entonces hay que trabajar el perdón Hay que trabajar la idea De que la culpa Es una programación Que no aporta nada No te va a servir Más que Para joderte la vida Y para atraer eventos Que tienen que ver Con esta herida No se puede parecer Un poco difícil Lo que estoy diciendo Pero si lo ven Y lo piensan Se van a dar cuenta Que todas las crisis Todos los grandes problemas humanos La crisis de amor Especialmente Que se ve mucho En mi trabajo Te permite Mirarte a ti mismo Como eres No te perdonas Te culpas No te amas No te quieres Regístras La peor historia De tu vida O sea Ves tu vida Como que es una sucesión De fracasos Tus partes oscuras No le has dado amor Porque ni siquiera Has visto tu parte oscura Te has conformado Con poco Has atraído Vibratoriamente Personas Y eventos jodidos Oscuros Tóxicos Ahora Tener una gran crisis Te permite ver esto Quizá por primera vez Como le pasa a mucha gente Mucha gente Por primera vez Se ve tal como es Al espejo Ese espejo Que refleja El interior De uno mismo toldo El interior De uno alguna Tener